Hojas de calendario que van como los años dejando en el vacío de la desilusión vuelan como palomas trayendo el desengaño a otros hilos pintados de una nueva emoción la nieve de los años se juntó en nuestros labios que juntos recordamos las horas de ese ayer amor que fue en mi vida, hojas de calendario hoy solo existe un cofre con cartas de mujer tu voz gime en la noche como lluvia en silencio trayendo la añoranza de una vieja canción y se esconde tus sombras como llanto en el fuego y la noche callada tiembla en el corazón tu voz gime en la noche como lluvia en silencio trayendo la añoranza de una vieja canción y se esconde tus sombras como llanto en el fuego y la noche callada tiembla en el corazón la nieve de los años se juntó en nuestros labios que juntos recordamos las horas de ese ayer amor que fue en mi vida, hojas de calendario hoy solo existe un cofre con cartas de mujer tu voz gime en la noche como lluvia en silencio trayendo la añoranza de una vieja canción y se esconde tus sombras como llanto en el fuego y la noche callada tiembla en el corazón tu voz gime en la noche como lluvia en silencio trayendo la añoranza de una vieja canción y se esconde tus sombras como llanto en el fuego y la noche callada tiembla en el corazón